El exportero del Valladolid Controla Jeremy Pervet Movió para Moy Gómez Ya le dobla en esa banda derecha ¡Mario! ¡Aparece! Para marcar Jeremy Pervet ¡Gol! 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 ¡Gol del Villarreal! Jugada extrañísima por la banda derecha El balón que lo acabó Llegando a Jeremy Pervet Lo cazó el futbolista francés Octavo gol ya de Jeremy Pervet en esta temporada 2013-2014 Marca el segundo el Villarreal Vamos a ver qué es lo que ha sucedido ahí porque no parece que haya fuera de juego de Giovanni No lo hay sin ninguna duda de Jeremy Pervet Y la salida de Kiko Casilla Que... Podríamos decir que es poco contundente Vamos a ver la repetición Sale Kiko Casilla Es que toca antes Giovanni Dos Santos Toca con la puntita para... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!